En esta maldita hay una pinza y un desornillador. Ahora, comete el tubo del sillín en este otro tubo que está aquí abajo. Fíjate bien que me hace una macho, pero los pies tienen que llegar más pedazos. Bueno, y aprieta la tuerca, ¿no? Pero duro, men, que después se me voy para romper a ustedes. Un poquito más duro, macho, como si hubieras comido. ¡Duro a ustedes que te paga! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quedó nada a ustedes! ¡Gracias! ¡Me quedó ladísimo! Espérate, para que te limpien la santa con mi rodallita. Vamos. Este reto está fundido y era una pila de horas atrás. Lentamente se quitó el reloj y lo ofreció. Era de una marca rarísima, pero tenía cinco perlitas incrustadas. Son diamantes, ¿ves? La tierra que da de comer, el fuego que mata el invierno, la lluvia que da vida, el sol y el crecimiento de todas las cosas y la madera para exportar. Que simpático es usted. Limpiate las manos. Esas manitas tan finas que ahora están llenas de grasa. Agua no tengo. ¡Pero boca sí! Yo nunca he trasladado las manos con boca. Es voladísimo, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Le pongo el telón ahora. Digo yo, para exportarle más del tiempo. Sí, por favor. Seguido. El siguiente va a decir que le quedó volado a hacer. Hay alguna otra cosa que yo pueda hacer. Dígame que me puedo hacer. ¿Qué? No, no, no. Dígame, por favor. Una alcohólica. Mira, tengo que ver. No, 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 no. Si, si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No puedo manejar mi propia vida, y en el hospital me llevan una vasija. Me da mucha leche, me dolió el sol, y me está listo comida al sol. No puedo manejar mi propia vida, y en el hospital me llevan una vasija. Y encima me pongo sin meter como un pantalima. Y a la hora de veros se me acaba el frío, todo el mundo trae, pierde equilibrio. No puedo manejar mi propia vida, y en el hospital me llevan una vasija. No puedo manejar mi propia vida, y en el hospital me llevan una vasija. Nada se compara con el jabón y el alcohol me llevan a su mezclado con el alcohol. Menos alcohol, pero más efecto en... Un trago, y aquí estoy, de si mi vida. Porque mira, échale para acá. No puedo manejar mi propia vida, y aquí estoy, de si mi vida. No puedo manejar mi propia vida, y aquí estoy, de si mi vida.